Este señor acusa al Presidente Municipal y a Antorcha Campesina de tres cosas. Primero, él nos está acusando donde dice que él supone que nosotros le vamos a invadir la zona federal donde están las huellas que le dicen pie debajo. Él supone. Ahora, ¿él de dónde lo supone? ¿Cómo lo supone? ¿Cómo lo investigó? ¿Quién le dijo a él que nosotros vamos a ir a invadir allí? ¿Quién se lo dijo? ¿No? Nosotros no tenemos ningún interés ni nada en esa zona. Ni tenemos propiedad, ni tenemos terreno, ni tenemos nada, absolutamente nada. Es un invento completito del señor, una calumnia completa. Y si el señor tiene alguna prueba de eso que él dice, que la presente. Dice que ya vimos acoderarnos de 500, de 5 mil metros cuadrados, de 5 mil metros cuadrados de esa zona federal y que ya lo edificamos. Yo no tengo ninguna posesión allí de premio. La compañía Daije, que está haciendo el aislamiento. ¿Daije? Sí, Daije. Sí. Que está construyendo el aislamiento fue a ver a don Félix a Angluti para que le diera tierra y echarla el relleno de donde estaba vaciando para rellenar la carretera. Entonces quienes lo están demandando al señor son esas personas, no el ayuntamiento. Yo al contrario, yo estoy encantado de la vida de que le hayan dado permiso a la compañía Daije para que se acara tierra porque se hace más rápido el libramiento. Ahora, la cantera Tlayúa es donde han aparecido todos esos vestigios. Sí. ¿No? Usted también puede ir a ver ahí y constatar que la cantera Tlayúa se sigue explotando y se sigue deteniendo la barra. Desde hace mucho tiempo, este señor pues andaba, pues ya había dicho por ahí de que se iba, de que quería agarrar el barra, quería decir que la cantera Tlayúa fue un tiempo y que bajó a aplanar en una parte. Pero pues de ahí la dejó así y como no fue mayor cosa, pues nosotros le hicimos caso. Hasta últimamente que nosotros venimos y este, un día que llegamos pues ya había sacado mucho material de relleno que se ocupó para lo que es el libramiento. A ver el daño que se había cometido, pues nosotros llegamos en contra de la constructora. Los daños en propiedad ajena y este, pues más que nada nosotros eso. Este, comprobando con documentos que hablamos. Tenemos las escrituras, el presidente municipal sabe de todo esto y la persona no cuenta con documentos. Entonces, arbitrariamente, él se está queriendo acudicarse el terreno. Y no tan solo él, sino afectando a más vecinos. Independientemente de eso, no es el único daño que ha hecho, ¿verdad? Los demás vecinos incluso aquí lo colaboran muchos. No lo hacen. No lo hacen. La política, por contarte que vaya a un lado de ellos, agarra a otras personas. Pero realmente, para... Sí, en el momento no se modan a decir, ¿cómo está con los trabajos? ¿Qué les hicieron? Se supone que tuvo que haber quedado acá y que desaparecieron. Que hubiera derechos, que pudieron haber reclamado a estas personas con motivo de este predio, pues automáticamente está prescrito todo por el hecho de que desde 1985, 19 de marzo de 1985, se establece esa zona de protección y automáticamente dejan de tener posesión de ellos. Y eso lo digo, aún aceptando sin conceder que pudieran ser propietarios del resto, del predio que se pretenden apropiar. O sea, independientemente de eso, y si lamentablemente no han tenido la suficiente asesoría jurídica para que sepan todo esto, pues es lamentable, ¿no? Pero no se puede que sorprendan a Licep, que sorprendan al registro público de la propiedad con una información falsa de que son propietarios de un predio de bastante extensión cuando el antecedente que existe perfectamente claro demuestra todo lo contrario. Y es así como que de repente muy extraño que el Ministerio Público, no obstante de que tuvo a su alcance, tiene a su alcance esta información, aún todavía quiere presionar al señor para que se someta a una diligencia de mediación cuando no puede proceder la mediación. ¿Por qué? Porque en el momento que el señor Férez se someta al procedimiento de mediación, dice el código, estará afectando a toda una colectividad enorme que es la clase científica, la parte de los paleontólogos, cultural, de investigación, o sea, todo un mundo de gentes. ¿Por qué? Porque día con día arriban aquí un promedio aproximado entre 150 y 200 investigadores de diferentes edades, porque vienen desde escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, y los investigadores de todo el mundo, o sea, porque estamos hablando de todo el mundo. Las autoridades, universidades, otras universidades de México hicieron este congreso en Coahuila, pero la excursión la hicieron a Tepeji. ¿Cómo es posible que mejor otros países y otros estados de nuestra república tengan más interés por la cultura? Aquí no es la UNAM nada más. Aquí, por ejemplo, ha hecho estudios geológicos, las instituciones más grandes geológicas, que es Petróleos Mexicanos. Aquí no nada más es un trabajo al vapor. Aquí tienen bien mapeada toda esta región. Por ejemplo, los geólogos, los mejores geólogos de Petróleos Mexicanos, aquí han hecho sus congresos nacionales, como revive bienes comunales. Si él lo sabe, él fue el abogado y él fue, el quiso se le quedaron. ¿Qué menos se le quedaron agua de la luna? Ahora, terrenos del municipio, bueno, pues, hay el palacio municipal, cuatro o cinco predios, dentro de hecho, la unidad deportiva que está aquí a unos 500 metros, él como presidente municipal ahorita, él fue síndico también. Entonces, ¿por qué no defendió lo que realmente eran bienes del municipio? Ahora, yo, ¿cómo me voy a robar el archivo del municipio? Porque al principio no nada más, es un regidor, es un ayuntamiento. ¡Suscríbete al canal!